Mi nombre es Julia Valencia, soy diseñadora gráfica de profesión, estudié en la Universidad Nacional Artes Plásticas con especialización en diseño gráfico y me desempeñé bastante tiempo, por más de 10 años, como diseñadora de productos de consumo masivo y luego ya a partir del año pasado soy diseñadora freelance y sobre todo he tenido un enfoque bastante feminista. En cuanto al feminismo he hecho bastante arte gráfico y es con lo que quiero aportar a través de mi profesión. Yo entré a la Nacional en el 2000, entonces desde que empecé a hacer como algunas piezas de arte siempre las enfoqué con esta temática porque en este país es como algo bastante, lamentablemente, bastante común. Entonces sí, siempre, y de hecho el nombre que me he puesto como diseñadora que es Señorita Violencia es porque siempre que hacía alguna obra de arte que tenía que ver con el tema le ponía Miss Violence o Señorita Violencia o algo, ese es como mi usuario de Instagram, o sea, si aparezco en las redes como artista. Y es por el tema de que es como un rollo de veneno se combate con veneno, no es que yo esté incitando a la violencia, pero sí a una violencia como con fuerza para combatir el patriarcado. Esa es como mi actitud ante eso. Entonces muchas veces mi arte es hasta juzgado, cuestionado, censurado. Por eso mismo, porque la gente dice como que es muy chocante, pero yo siento que para lo chocante que estamos viendo todos los días las muertas en los medios, eso es lo que necesitamos, como una actitud bastante fuerte para combatir eso, porque si nos estamos a medias o somos tibios con eso, nunca lo vamos a lograr combatir. De hecho, me pasó hace poco, hace como unos tres meses, hubo una concentración en la Constitución a causa de la alza de feminicidios acá, y esa semana la gente que quería ir a la concentración, bueno, esa semana vendí demasiadas camisas de ni una menos. Y yo le decía a una amiga, yo no quiero estar diseñando porque nos están matando. O sea, es bien dual, es bien complicado porque es doloroso. Es como tantas muertas diarias, pero ella me decía hay que llevar el mensaje de alguna forma y creo que esa es mi forma de hacerlo.